Si este engranaje gira en esta dirección, ¿en qué dirección girará este engranaje? Dímelo abajo y te mostraré la respuesta al final del vídeo. Vamos a conocer cómo funciona un diferencial de tren de engranajes. Así como dónde y por qué lo necesitamos e incluso puedes construir tu propio modelo para verlo y entenderlo. Puedes descargar mis archivos de diseño gratis y hacerlos imprimir en 3D por PCBWay, que amablemente ha patrocinado este vídeo. Enlaces abajo para eso. Un diferencial de tren de engranajes se parece a esto y normalmente los encontramos situados entre las dos ruedas traseras de un automóvil de tracción. En un automóvil de tracción delantera lo encontramos entre las dos ruedas delanteras y encontramos uno en la parte delantera y otro en la trasera de un automóvil de tracción en las cuatro ruedas. Sin embargo, en este vídeo nos vamos a centrar en un automóvil de tracción trasera para simplificar todo. Entonces, ¿por qué lo necesitamos? Cuando un automóvil se desplaza en línea recta, el motor suministra potencia a través del eje de transmisión al diferencial que divide la potencia entre las dos ruedas traseras, lo que impulsa el automóvil y hace que todas las ruedas giren al mismo tiempo y a la misma velocidad. Sin embargo, cuando un automóvil gira, las dos ruedas delanteras cambian de dirección pero las traseras permanecen en su posición. Las ruedas siguen ahora trayectorias de diferente longitud, la trayectoria interior es más corta que la exterior. Por tanto, las ruedas exteriores deben recorrer una distancia mayor en el mismo tiempo y eso significa que deben girar más rápido. Por lo tanto, las ruedas traseras tienen que girar a diferentes velocidades. El diferencial permite que las ruedas giren a diferentes velocidades. Si no se instalara, las dos ruedas girarían a la misma velocidad de las curvas, lo que haría que los neumáticos resbalaran y se desgastaran. Que el automóvil se volviera más difícil de manejar y es posible que las fuerzas rompieran el eje. Por lo tanto, permitimos que las ruedas traseras giren a diferentes velocidades para evitarlo. Podemos ver en este modelo básico de diferencial que si sujeto una de las dos ruedas, la otra puede seguir girando. Esto se conoce como un diferencial abierto. El problema al que nos enfrentamos es que si una de las dos ruedas circula por una superficie resbaladita como el hielo, casi toda la potencia del motor se transferirá a la rueda con menos resistencia por lo que el automóvil se queda atascado. Para solucionarlo, utilizamos un diferencial de deslizamiento limitado y veremos cómo funciona más adelante. Por cierto, puedes aprender cómo el automóvil genera electricidad en nuestro vídeo detallado sobre el alternador. Enlaces abajo. Veamos las partes principales de un diferencial trasero. Primero encontramos la carcasa principal que rodea todos los componentes internos. En algún lugar de la carcasa habrá una placa extraíble que permite el acceso a los engranajes internos. La carcasa impide que los residuos de la carretera dañen los engranajes internos. También retiene el aceite dentro de la carcasa para lubricar los engranajes y reducir el desgaste. Si quitamos la carcasa principal, podemos ver los distintos engranajes que están unidos a los ejes. Estos se apoyan en una serie de rodamientos para asegurar una rotación suave. El motor proporcionará la potencia a través del engranaje de entrada, conocido como engranaje de piñón. El piñón se conecta al engranaje de corona, que es mucho más grande. Observa que los engranajes están cortados en espiral. Podrían ser de corte recto, pero un corte en espiral aumenta la superficie de contacto. En este ejemplo tenemos 43 dientes de la corona y 11 del piñón. La relación es de 3.9 a 1. La relación es de 3.9 a 1. Una relación baja aumenta la eficiencia del combustible, pero disminuye la aceleración. Una relación alta disminuye la eficiencia del combustible, pero aumenta la aceleración. Así que los diseñadores de automóviles deben tener esto en cuenta. El engranaje de corona se monta en la carcasa del diferencial. Esta soporta dos engranajes internos más pequeños, conocidos como engranajes de araña. Estos suelen estar unidos con un pequeño eje metálico. Cuando el engranaje de corona gira, los engranajes de araña se desplazan alrededor del mismo eje. Sin embargo, los engranajes de araña pueden girar sobre su propio eje. Para distribuir las fuerzas de manera uniforme utilizamos dos engranajes de araña. Estos engranajes se conectan con otros dos engranajes conocidos como laterales. Uno se conecta al eje de la rueda izquierda y el otro se conecta al eje de la derecha. Los engranajes de araña permitirán que los ejes giren a diferentes velocidades mientras siguen transfiriendo el torque y la rotación a las ruedas. Así que vamos a ver cómo funciona. También puedes aprender cómo funciona en el motor de arranque y la batería del automóvil en nuestros vídeos anteriores. Enlaces abajo. Veamos cómo funciona el diferencial abierto. El motor proporciona la potencia a través de los pistones que suben y bajan, lo que hace girar al cigüeñal. Esto se transfiere a través del embrague y la transmisión. La potencia se transfiere a través de los engranajes seleccionados dentro de la transmisión y luego al eje. El eje de transmisión la transfiere al diferencial en la parte trasera del automóvil. Desde aquí se distribuye a cada una de las ruedas traseras. Por cierto, hemos cubierto cómo funciona la transmisión en gran detalle anteriormente. Mira abajo para eso. Si miramos dentro del diferencial, el eje de transmisión está conectado al piñón. Este está conectado directamente al engranaje de corona. Por lo tanto, el eje de transmisión hace girar el piñón que a su vez hace girar la corona. A medida que ésta gira, la carcasa también debe girar y, como los engranajes de araña están unidos, giran con la carcasa. Si el automóvil se desplaza en línea recta, la fuerza es igual en las dos ruedas traseras, por lo que los engranajes de araña no giran sobre su eje al girar con la carcasa. Transmiten el torque a los engranajes laterales haciéndolos girar, lo que hace girar los ejes y los neumáticos impulsando el automóvil hacia adelante. Los engranajes laterales y la araña giran a la misma velocidad y dirección que la corona. Si levantamos el automóvil, podemos ver que todos los engranajes pueden girar sobre su propio eje cuando sea necesario. Si giras las ruedas a mano, puedes girar una rueda y la otra no se mueve. También podría girarlas a la vez o incluso girarlas en direcciones opuestas. Cuando el automóvil gira hacia la derecha, la rueda, el eje y el engranaje lateral izquierdo os deben girar más rápido y la rueda, el eje y el engranaje lateral derecho os deben reducir la velocidad. Por lo tanto, al girar, las dos ruedas están girando hacia adelante. La izquierda solo está girando más rápido, lo que hace que los engranajes de araña giren y reduzcan la velocidad de la derecha. La diferencia de velocidad entre los engranajes laterales es inversamente proporcional. Veamos lo que quiero decir. Al ir en línea recta, ambas ruedas pueden girar, por ejemplo, a 300 revoluciones por minuto. Pero al girar a la derecha, la izquierda puede girar a 360, mientras que la derecha lo hace a 240. Así, mientras una aumenta, la otra disminuye y la diferencia es inversamente proporcional a la otra. La mejor manera de entenderlo es construir tu propia versión del modelo para que puedas verlo todo en acción. He hecho este diseño yo mismo. Puedes descargar mis archivos de diseño de forma gratuita. Los enlaces se encuentran abajo. Puedes imprimirlos en 3D o, incluso más fácil, subir los archivos de PCBWay, que amablemente ha patrocinado el vídeo. Y ellos imprimirán tus piezas en 3D y te las enviarán. En su página web se muestra una vista previa del componente. Luego, solo hay que elegir el material y enviar el pedido. El componente llega por correo. Y mira qué bien ha resultado este. Especialmente en comparación con mi versión casera impresa en 3D. Estoy muy impresionado. Así, acabamos de ensamblar los componentes y puedo jugar con el modelo para ver exactamente cómo funciona. No hay nada mejor que aprender con sus propias manos, así que te dejo un enlace en la descripción. No dudes en visitarlos ya que ofrecen todo tipo de servicios, desde impresión 3D hasta CNC, moldeo por inyección e incluso fabricación con láminas de metal. Solo tienes que hacer clic en el enlace de abajo y construir un diferencial. El problema de los diferenciales abiertos es que envían la potencia a la rueda con menor fricción, lo que hace que la rueda resbale. Y eso no es bueno cuando el automóvil viaja por una superficie como el hielo. Por lo tanto, necesitamos un diseño ligeramente diferente, que limite el deslizamiento de la rueda con menor fricción. Así que utilizamos un diferencial de deslizamiento limitado. La versión con embrague es probablemente la más común, así que veremos cómo funciona. Con el diferencial de deslizamiento limitado tenemos los mismos componentes principales. El piñón, el engranaje de corona, la carcasa, los engranajes de araña, los engranajes laterales y los ejes. Sin embargo, tenemos algunas piezas adicionales. Detrás de cada engranaje lateral encontramos un conjunto de embrague que consiste en múltiples capas de dos discos diferentes. Tenemos los de fricción del embrague y los de embrague. Los discos de fricción del embrague tienen una superficie con una textura especial que aumenta la fricción. Una parte del disco se extiende hacia el exterior y se introduce en las ranuras de la carcasa del diferencial. Cuando la corona gira, hace girar la carcasa y por tanto los discos de fricción del embrague también girarán. Los discos de embrague son láminas de metal con dientes alrededor del borde interior. Estos encajan en las ranuras de los engranajes laterales y los unen. Cuando el lateral gira, el disco de embrague también lo hace. Ahora, los discos de fricción del embrague no encajan en las ranuras de los engranajes laterales, por lo que girarán a su alrededor. Estos dos discos se apilan alternativamente para formar el conjunto de embrague en cada lado. En el centro se inserta un resorte que proporciona una ligera fuerza de empuje, por lo que los engranajes laterales comprimirán ligeramente los conjuntos de embrague. El material de fricción de los discos de embrague se agarra a los discos y esto los unirá temporalmente, por lo que girarán juntos. Sin embargo, si se aplica una determinada fuerza o torque a la rueda, los dos discos romperán esta unión temporal y se deslizarán entre sí. Así, cuando el automóvil gira, las ruedas tienen que cambiar de velocidad. Esto proporcionará la fuerza suficiente para romper la unión temporal y así los engranajes laterales pueden girar a diferentes velocidades. Sin embargo, la carcasa principal seguirá girando a la misma velocidad. Cuando el automóvil se desplaza en línea recta, la fricción entre los conjuntos de embrague bloquea temporalmente los engranajes laterales para que giren a la misma velocidad. La carcasa principal girará con ellos y proporcionará la fuerza de empuje. Así, con el diferencial de deslizamiento limitado, cuando un automóvil se desplaza por una superficie resbaladiza como el hielo, la potencia del motor se distribuye a ambas ruedas para que el automóvil obtenga algo de tracción y pueda seguir avanzando. Pero esto no es posible con un diferencial abierto, por lo que el automóvil se quedaría atascado. Bien, al principio del vídeo pregunté si este engranaje gira en esta dirección, entonces ¿en qué dirección girará este engranaje? La respuesta es esta. Sin embargo, en el vídeo aprendimos que se trata de un diferencial abierto, por lo que este engranaje también podría ser detenido y todos los demás seguirían girando. ¿Lo has entendido bien? Házmelo saber abajo en los comentarios. ¡Hazmelo saber abajo en los comentarios!